Tienes que olvidar para siempre ese hombre Hoy vamos a emborracharnos, bebé ¡Oh, Manny García! Tienes que olvidar para siempre ese hombre Tequila, por favor Que me wreck you Que no paro Esta noche yo quiero invitarte un trago Con dos primas mías prepago Que vienen con dos amiguitas Que tienen muy mala, muy mala cabeza Hay dos que están puestas pa' mí Hay dos que están puestas pa' ti Y quieren hacernos pica, pica, pica Dio allí sobre la mesa Lo que ya no existe se olvida Lo que ya no sirve se moda Es finarte a todas las botellas Que el día que nos vamos con tremendas notas Lo que ya no existe se olvida Lo que ya no sirve se moda Tienes que olvidar para siempre ese hombre Hoy vamos a emborracharnos, bebé ¡Oh, Manny! Tienes que olvidar para siempre ese hombre Tequila, por favor Te meto un cha 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 Sola, sola, bailando sola, me toca marcha pa' la luna y me descontrola. Boom, boom, me gusta como pone los ojitos chino. Boom, 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 bebe tú, boom, boom. Lo que ya no existe se olvida, lo que ya no sirve se moda. Espinarte a todas las botellas que es de aquí nos vamos con tremendas notas. Lo que ya no existe se olvida, lo que ya no sirve se moda. Tell me to judge, 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 judge. Tell me to judge, 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 judge. te invito un judge. Te invito un judge. Te quita por favor. Llama Requ. Thank you You're in the battle On the track Papayo, el papá de la papaya